Está con nosotros Matías Lamen. ¿Cómo le va, Matías? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Tal como está planteada la situación, ¿hay expectativa de que tengamos una temporada turística de verano? ¿Va a haber temporada turística en el verano? Bueno, la idea nuestra es que haya temporada. Nosotros estamos trabajando para eso. Yo creo que, si bien hoy la situación sanitaria, no solamente en el AMBA, como era hasta hace un par de semanas, hasta hace un mes, es compleja, sino que empieza a ser compleja en diferentes centros urbanos. Recién escuchaba lo que hablaban de Córdoba, lo que está pasando en Rosario, en Mendoza. Nosotros creemos que vamos a llegar a la temporada con una situación sanitaria considerablemente mejor y que eso nos va a permitir, por supuesto que es con protocolos y que va a ser una temporada diferente a las cuales estábamos acostumbrados, pero nosotros estamos trabajando para que efectivamente haya temporada. Necesitamos que haya temporada. Ustedes en Córdoba lo saben muy bien, saben lo que representa el turismo. saben que para la Argentina, para el PBI de la Argentina, son casi nueve puntos del total del PBI, lo que representa la industria y el turismo. Más de un millón de puestos de trabajo. Córdoba tiene una clara impronta en esa materia de turismo. Así que vamos a trabajar junto a las autoridades provinciales también. Lo venimos haciendo muy bien con Esteban Avilés, ministro de Turismo de Córdoba también, para que efectivamente pueda haber temporada con protocolos, con todos estos nuevos hábitos que estamos teniendo, pero la idea nuestra es que haya temporada efectivamente. A propósito del protocolo y de la voluntad que usted estaba manifestando, ministro, ¿cómo le va? Claro, surgen algunas situaciones como las de Chapelco en las últimas horas, en donde, bueno, estaba habilitado el bar, estaba habilitada la pista aparentemente, pero se desmadró la situación, se le fue de las manos. ¿En quién va a estar, en manos de quién va a estar el control? ¿Del ministerio? ¿En manos de la policía? ¿En manos de los propios lugareños? ¿De los dueños de los bares y restaurantes? En manos de las autoridades locales. Ese control lo tienen que hacer las autoridades locales, que son quienes habilitan o no, por ejemplo, en este caso, la práctica de la apertura de ese centro invernal. Y tengo entendido que la provincia de Neuquén ya tomó cartas en el asunto, que ya, inclusive, intervenido sobre el bar que estaba ofreciendo, bueno, determinados productos y que estaba haciendo que ese distanciamiento social no se cubra. En esto vamos a tener que ser muy cuidadosos y muy exigentes todos, desde la Nación hasta el último municipio, porque, bueno, lo que no podemos permitir es que el virus siga circulando. Ministro, una sola aclaración. Un ratito antes, y los estaba escuchando hablar de lo que sucede en Rosario, de lo que está pasando en Córdoba. Nosotros creo que hasta acá hemos llevado esta pandemia de una manera que hizo que no se saturara el sistema sanitario. Esa es hoy la principal ocupación que tenemos como gobierno nacional y no podemos permitir que de ninguna manera eso suceda. Una sola aclaración que nos parece pertinente. Cuando usted habla de temporada turística de verano, habla de gente autorizada de viajar de una provincia a otra. Aquí recibimos muchos turistas, usted bien lo sabe, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. ¿Eso va a estar habilitado en verano, estima usted? Sí, yo estimo que sí. Yo estimo que va a estar habilitado el tráfico interjurisdiccional. Creo que, bueno, por suerte, recién estamos arrancando el mes de septiembre y todavía tenemos un plazo. Empieza la mejor temporada, digamos, para que baje la circulación del virus. Sabemos también que con temperaturas altas, que cuando empieza a haber más vida el aire libre y demás, la circulación viral baja, ¿no? Y baja el contagio, baja la cantidad de contagiados. Así que nosotros creemos que para el verano vamos a estar en una situación considerablemente mejor y que vamos a poder tener efectivamente no solamente el tránsito interjurisdiccional, sino también los vuelos interprovinciales habilitados. ¿E internacionales, ministro, tiene pensado habilitar la posibilidad del ingreso de extranjeros? También es una alternativa que estamos evaluando porque la verdad que con lo que nosotros estamos viendo y observando, y esto es importante aclararlo, es que ya existen vuelos, existen vuelos que están yendo de las líneas argentinas a Estados Unidos, que están yendo también a España. Existen algunos vuelos de emergencia que se están haciendo entre diferentes provincias del país y lo que tenemos la absoluta confirmación por lo que sucede en el mundo también es que no existe ningún tipo de contagio arriba del avión, que en ese sentido no hay ningún riesgo. Entonces, con algunos requerimientos previos, con algunas prevenciones específicas, la idea nuestra también es de acá a un tiempo, ojalá sea lo antes posible, pero de acá a un tiempo, cuando las autoridades de salud consideren que están dadas las condiciones, habilitar también los vuelos internacionales. Bueno, Ministro, lo queremos aprovechar absolutamente, nuestros otros periodistas del estudio van a participar de la charla, Federico Tolchinsky en primera instancia. ¿Cómo le va, Ministro? Buen mediodía. ¿Alguna precisión sobre la reapertura de los hoteles? El gremio de los hoteleros en Córdoba fue a la justicia pidiendo que se permita su funcionamiento en lo inmediato. Bueno, eso, como bien sabés, buen día primero, disculpame. Como bien sabés, son disposiciones locales las que habilitan. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están habilitados los hoteles. Eso depende también de lo que considere la autoridad sanitaria local. Hay una reglamentación marco, el decreto que estableció el ASPO y el DISTANCIAMENTO SOCIAL, habilitan a cada una de las provincias, a cada una de las jurisdicciones, habilitar diferentes rubros, diferentes comercios. Y en este caso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires están habilitados los hoteles para trabajadores esenciales, para tratamientos médicos e inclusive sé que ya hay muchos que han abierto. Esa es una decisión que tiene que tomar la autoridad local. Hola, Ministro. Buen mediodía. La pregunta con respecto a la parte deportiva y a la parte futbolística, sobre todo, es la siguiente. Si más días más, días menos, finales de septiembre, comienzo de octubre, va a estar comenzando tanto la Liga Profesional de Fútbol cuanto la Primera Nacional. Con respecto a las ligas regionales, ¿hay alguna posibilidad que vuelva el fútbol amateur también teniendo en cuenta que hay cerca de 40.000 personas, entre ellos jugadores, técnicos, médicos, entre otros, que hoy están sin trabajo? Lo sé, lo sé, lo de las ligas provinciales, lo de las ligas también regionales, lo tengo claro. Justo ayer visité Mercedes, que es una localidad acá de la provincia de Buenos Aires que tiene una liga importante también de fútbol y me hablaban de ese problema. La verdad que nosotros queremos que, bueno, como habrán visto, hemos hecho un trabajo enorme para que empiecen a practicar en su momento los deportistas olímpicos, después para dar un paso adelante con el fútbol, con el rugby, por lo menos en lo que tiene que ver con la práctica profesional de Primera División y después del resto de las divisionales. Yo creo que va a ser un proceso gradual que nos va a llevar un tiempo. Esto también que está sucediendo ahora en el país nos hace revisar un poco todo, porque hasta cuando nosotros tomamos la decisión de la vuelta del fútbol, Córdoba no está en la situación sanitaria en la que está, Santa Fe no está en la situación sanitaria en la que está, Mendoza sucede lo mismo, Salta, Jujuy. Sí, bueno, esto hace que tengamos que, por supuesto, rever un poco las condiciones en las cuales vamos a empezar a habilitar. Yo, sinceramente, imagínense que como ministro de Deportes y Turismo soy el que tiene más premura en que rápidamente se habiliten lo que tiene que ver con los deportes de grupo, con los deportes grupales, y sobre todo, como bien decís vos, que le dan trabajo a tanta gente, las ligas regionales, y lo que significan además, no solamente por el trabajo que dan, que es importantísimo, sino también lo que significan para la vida comunitaria, lo que significan para esos pueblos que el equipo local vaya a jugar a tal o cual lugar y yo soy un hombre del fútbol, así que lo conozco perfectamente, estamos trabajando para que, sin correr ningún tipo de riesgo, rápidamente podamos habilitarlos. Y achicándonos un poquito más con los clubes de barrio, donde mucha gente, y sobre todo los adolescentes, tienen un lugar donde recurrir para poder sobrellevar esta pandemia, teniendo en cuenta que si no van al club a realizar deportes, pero sí pueden salir de la casa a hacer algún otro tipo de actividad, terminan ocupando ese tiempo en otras cosas. Absolutamente, mirá, nosotros que, por ahí lo escucharon, porque la verdad que es uno de los programas del Gobierno Nacional que más difusión y más expectativa ha generado, este programa de clubes en obra que hemos ideado, que tiene que ver justamente con dos grandes objetivos, por un lado, dotar de más infraestructura a los clubes, por esto que decís vos, por la importancia que tienen en Córdoba, es una provincia que tiene muchísimos clubes también, una provincia con una impronta deportiva muy fuerte, con mucho club en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos del interior de Córdoba. Y la verdad que de lo que nosotros estamos convencidos es que esos clubes cumplen un rol social impresionante, un rol social indiscutido, y que muchas veces esos chicos, si no están en el club, están en la calle, o están cerca de muchos de los peligros que existen, sobre todo en las grandes ciudades. Y además también todo el beneficio que trae la práctica deportiva, todo el beneficio en términos de salud que trae la práctica deportiva, sobre todo en este momento que además tenemos que empezar a combatir también el sedentarismo infantil. Entonces, nadie duda que una de las grandes instituciones, las más legitimadas en cada uno de los pueblos, en cada uno de las ciudades, son sin duda la escuela y por otro lado el club. Por eso hemos armado este programa que apunta a fortalecerlos, a dotarlos de mejor infraestructura, porque creemos que el rol que va a tener en la post-pandemia va a ser más importante todavía, porque va a tener que ver también con la recomposición de ese tejido social. Además, estamos dándole a cada club este subsidio para que haga obras en ese club, y esto además tiene una clara impronta reactivadora, porque genera en cada uno de esos clubes, en cada una de esas ciudades, mano de obra local, mano de obra barrial. Nosotros apuntamos a crear más de 10.000 puestos de trabajo con este plan, con clubes en obra, y además a potenciar a los clubes que venían de cuatro años muy duros, en los cuales no lo habían pasado bien, y para nosotros son el centro de nuestra política pública deportiva. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que usted ha dejado conceptos muy claros y muy esperazadores para una provincia que depende en gran medida de los ingresos que provienen del turismo. Es muy bueno todo lo que usted ha dicho y nos ha adelantado, nos ha podido adelantar. Entre eso, creo que lo más importante de que va a volver el turismo y va a volver la temporada de verano con todo. Que habrá temporada. Gracias, lámense, buen mediodía. Muchísimas gracias, Ministro. Gracias a ustedes, un placer.